Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manny Ramírez y como siempre este es el canal de Aprende a Tocar la Batería aquí en la plataforma de YouTube. Hoy no hay entrada, quiero que este video sea lo más breve posible, porque quiero explicarte una de las formas que tenemos los bateristas cuando necesitamos desarrollar ritmos, remates, crear patrones rítmicos para aplicarlos a alguna canción en base a una fórmula rítmica de un compás o a una figura que se me venga a la mente y que la empiece a tocar. Con esto quiero decirte que aunque no leas música, tú tienes que poner atención a cómo poder formar patrones rítmicos. Y una de las formas más fáciles de crear ritmos o de que te inventes tus ritmos es a partir de una fórmula rítmica en un compás, utilizando las notas. Puedes utilizar cualquier compás, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos, seis cuartos, siete, el compás que tú quieras. En esta ocasión vamos a verla en un compás de cuatro cuartos, va a ser muy importante. Y el patrón rítmico que yo voy a utilizar, primero voy a tener que definirlo perfectamente. ¿Qué notas voy a tocar en el primer tiempo del compás de cuatro cuartos? En el segundo tiempo del compás, ¿qué notas voy a tocar? En el tercer tiempo, ¿qué notas voy a tocar? Y en el cuarto tiempo, ¿qué notas voy a tocar? Para que de esta forma no las cambie, no las cambie y a partir de ese grupo de notas empiece a crear yo ritmos y remates. Bajo esta fórmula, pues es infinito, podemos crear una barbaridad de patrones rítmicos con esto. Va a ser bien fácil. Bueno, como aparece aquí en pantalla, como puedes observar, tenemos un compás de cuatro cuartos, más las barras de repetición que forman dos compases. Te voy a recomendar que si es tu primera experiencia viendo notas musicales, repases el canal de Aprende a Tocar la Batería. En algunos videos muestro cómo salen las figuras rítmicas, cómo se tienen que leer, cómo se tienen que tocar. En esta ocasión, en el primer tiempo del compás, tengo un patrón rítmico, un octavo y dos dieciséisavos. Entonces la técnica con la que vamos a tocar es mano derecha y después izquierda, izquierda. Lo interesante es cómo tengo que hacer el fraseo para que le dé valor exacto a las notas. Abajo hay un grupo de números y letras, un, i, en, yu, un, i, en, yu. Entonces le vamos a dar el valor a la primera nota de octavos y que va a decir un. Hacemos el frase de i, donde no vamos a tocar nada. Y posteriormente golpeamos en la frase en, yu, un, i, en, yu, un, i, en, yu. Ahora esto lo vamos a llevar golpeando la tarola. Le quité el entorchado para que suene un poco más claro. Un, i, en, yu, un, i, en, yu, un, i, en, yu. Este es un patrón rítmico. Vamos a ver el segundo tiempo de nuestro compás que consta de cuatro dieciséisavos. Dos, i, en, yu, dos, i, en, yu. Lo hacemos con la tarola, dos, i, en, yu, dos, i, en, yu. De tal forma que ya tenemos el primer tiempo y el segundo tiempo y dice, one, i, en, yu, chu, i, en, yu. Te voy a recomendar que vayas aprendiendo los patrón rítmicos porque va a ser muy importante para que saquemos ritmos y remates de esto. Vamos a ver el tercer tiempo y el tercer tiempo consta de un grupo de notas en síncopa. Te recomiendo que busques uno de mis videos que se llama Cómo tocar síncopa o cómo se desarrolla la síncopa. Y entonces en el fraseo decimos un, i, en, yu. El en nada más lo vamos a hacer en frase. No se toca nada porque se prolonga la segunda nota que es un octavo. Un, i, en, yu, un, i, en, yu, un, i, en, yu. Y cómo suena la tarola, un, i, en, yu. Es un patrón rítmico. Así es que ya que tenemos el patrón rítmico del tiempo número tres, el primero, el segundo y el tercero suena así. Un, i, en, yu, dos, tres. Y el cuarto tiempo, cómo vamos a hacer en el fraseo, como aparece aquí en la pantalla, decimos cuatro, i, en, yu. El en se va a prolongar porque es una nota octava. Cuatro, i, en, yu. Cuatro, i, en, yu. Bueno, pues ya que tenemos nuestro compás y que ya lo desciframos, ¿cómo lo vamos a tocar? Un, dos, tres, y en, yu, cuatro, y en, yu. Ya que lo tenemos ahí, esto lo podemos convertir en el remate. En cada tiempo vamos a tocarlo en un tambor. Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, cuarto tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Y así es que, ya que empezamos a desarrollar lo que va a ser nuestro remate, posteriormente tú lo puedes combinar en los tambores que tú quieras. Lo que tienes que aprender es el fragmento rítmico, cómo suena. Pero ahora lo interesante, cómo vamos a crear ritmos a partir de ese fragmento rítmico. Ahí fue el ejercicio número dos. Bueno, pues a continuación vamos a ver nuestro tercer ejercicio, donde ya vamos a formar un ritmo a partir del patrón rítmico del compás que estamos desarrollando con este grupo de notas. Y bueno, pues vamos a acomodar. En el primer tiempo vamos a tocar el contratiempo, jajado, charles, con una nota negra o cuarto. Y el patrón rítmico lo vamos a tocar en el bombón. En el tiempo número dos vamos a aplicar los cuatro dieciséisavos combinándolos en la tarola y en el bombo. Bueno, y en el tercer tiempo te recomiendo que veas uno de mis videos donde enseño cómo se saca la síncopa para que aprendas este patrón rítmico. Y este patrón rítmico suena así. De tal forma que voy a tocar el primero, segundo y tercer tiempo. Uno y en yo, dos y en yo, tres y en yo. Ahora vamos a completarlo con el cuarto tiempo donde vamos a tocar una nota negra o cuarto en los contratiempos y el patrón rítmico lo vamos a tocar en la tarola. Así es que primero, segundo, tercero y cuarto tiempo para completar este ritmo en el compás de cuatro cuartos. Ahora vamos a tocarlo a una velocidad de 90 beats por minuto para que veas cómo suena este ejercicio. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Bueno, y ahí quedó nuestro ejercicio. Tú puedes quedarte practicándolo si quieres más lento y vas aumentando la velocidad. Bueno, pues a continuación vamos a tocar este mismo patrón rítmico el bombo y la tarola tal y como está. Pero ahora vamos a poner notas de octavo en los contratiempos o hi-hat o charles. Tienes que acordarte que los octavos se cuentan O de la forma que se te haga más fácil tocarlos. Son dos notas que se van a golpear por tiempo. Así es que el primer tiempo suena así. Segundo tiempo. Primero y segundo tiempo Ahora vamos a ver como tocamos el tercer tiempo Que es muy simple Vamos a hacer Primero, segundo y tercer tiempo Vamos a finalizar con el cuarto tiempo Y el cuarto tiempo suena así Así es que vamos a tocar el ejercicio De una forma lenta Ahora vamos a tocar este ejercicio A una velocidad de 90 beats por minuto Para que veas como nos va a sonar En el siguiente ejercicio Que es el último Bueno pues ahora vamos a tocar Este ejercicio de una forma lenta Para que veas como suena Bueno pues ahora vamos a tocarlo A una velocidad de 90 beats Este ejercicio Para que veas como va a sonar Bueno pues ahí ya quedó nuestro ejercicio Te recomiendo Si no lo puedes tocar a esta velocidad Bájala a la velocidad A la velocidad que te sientas cómodo Así es que un músico Tiene que tener la precisión Al tocar las notas en el valor correcto Y también tener el control preciso De la velocidad Así es que ya con el control De la velocidad de las notas Y el valor exacto Bueno pues vas a empezar A tener creatividad para combinarlas Fíjense que esta fórmula Que yo les estoy compartiendo Pues en realidad no la enseñan a las escuelas Esto dependiendo los músicos Y su capacidad Y donde se hayan desenvuelto Es como van a ir aprendiendo Esto yo lo fui perfeccionando A través de los años En la necesidad de estar Pues creando ritmos Que se me solicitaban En los estudios de grabación Porque de repente había productores Que decían No yo no quiero que toques Este Los ritmos normales Yo quiero que me ayudes A crear los ritmos Y entonces Como le hacía yo A partir del ritmo del piano Escribía yo el primero Segundo O cuatro compases De lo que estaba haciendo el piano Y yo de ahí Va seleccionando Las figuras rítmicas Que iban quedándole a la canción O si no era del piano Era de la guitarra O en algunas ocasiones Cuando el bajista Era el solista Que hacía mucho ritmo En el bajo Yo tomaba como base Al bajo Y así escribía De tal forma Que cuando Tú haces esto Este Y el piano Está haciendo Algunas figuras Interesantes En el ritmo Yo lo único que hago Es las mismas notas Las empiezo a combinar En mis tambores En mi tarola En mis platillos Y es tan lógico Y es tan lógico Que va a quedar muy bien Porque son las mismas notas Que hacen un switch Perfecto Así es que Los productores De repente Me decían Oye Que bien Este ritmo Quedó fantástico Le quedó perfecto A la canción Así es que En muchas de las ocasiones Piensan que nada más Es toca la batería Y el ritmo De la misma canción De todo el tiempo Así es que Si tú quieres Aprender un poquito más Tienes que Comprender Los conceptos De los patrones Rítmicos Las notas Las figuras Los valores Los silencios Las combinaciones Y bueno Es importante Así es que Les anuncio Que ya estamos A días A pocos días Estoy nada más Esperando una respuesta Para el curso Que vamos a dar Para miembros exclusivos Aquí en el canal De Aprende a tocar la batería Donde enseñaré Desde cero Hasta lo más Que se pueda Una clase por semana Para miembros Así es que Va a ser muy interesante Si quieres aprender Realmente bien A tocar la batería Pues este va a ser El canal Porque yo voy a enseñar Como si fueras En la universidad Nada más que La diferencia es que Tú lo vas a ver En tu celular Tu tableto Tu computadora En la comodidad De tu casa Como siempre Les agradezco mucho Su atención Si les gustó este video Manita para arriba Si no les gustó Manita para abajo Una de las cosas Que quiero reiterar Es que la música Es apasionante Es importante No te martirices Y no te complejes Si tú nada más Lo haces por disfrutar Toca Si lo quieres hacer Un poco más profesional O quieres hacerlo más serio Estudia Así es que a usted Que se inscribió recientemente Al canal Le doy la cordial bienvenida Lo invito a que explore Lo invito a que explore Más de 130 Más de 130 videos Que tenemos en el canal Y ustedes seguidores De Hueso Colgado Pues mi más Caloroso Y fraternal Abrazo a la distancia Hagan algo por mí Siempre me preguntan Que este canal ¿Por qué no es tan popular? La respuesta No sé Seguramente Porque hablamos De música Real Y de repente Mucha gente Le da un poquito De pereza Aprender De una forma Pues como si Se fuera a la escuela Así es que De repente Hagan algo por mí Compartan estos videos En sus plataformas En sus redes sociales Como siempre Les deseo Que estén ustedes Excelentemente bien Que tengan una semana Fantástica Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego